Nuestra Navidad en Cana Sur, nuestra Navidad llena de luz En Andalucía la inclusión y la alegría se han unido Para celebrar contigo que llega la Navidad Nuestra Navidad en Cana Sur, nuestra Navidad llena de luz Y brilla una estrella que moría y que trae con ella un mensaje De igualdad entre los pueblos para que reine la paz Nuestra Navidad, Nuestra Navidad, Nuestra Navidad